juan muñoz el de la entrevista bendiciones mi gente muchas bendiciones para ustedes gracias por estar en mi canal si no te has suscrito esta es la oportunidad suscríbete ahora dale like y deja tu comentario señores tarde mañana o noche dependiendo en el momento usted esté viendo esta entrevista tenemos a una persona señores muy distinguida en todos los ámbitos comercial político y social él es pantro y suazo señores un aplauso tú mismo gracias muchas gracias como que salió fuera de contento de que un aplauso como que está muy como que está muy chicle no una persona de la mano por la oportunidad bueno primeramente darte las gracias a ti porque eres un joven definitivamente que ha sintonizado con los tiempos te estás destacando en el tema de las redes sociales que son ya una realidad el mundo ha cambiado eso hay que entenderlo y entendemos que tú un muchacho que viene del mundo cristiano una persona cristiana y aún así has logrado manteniendo tu origen tu esencia desarrollarte en ese sentido y de verdad que te felicito porque eres un ejemplo de superación y motivación para para todos los jóvenes que verdaderamente te seguimos y te siguen en las redes sociales muchas gracias por otro lado pedirte disculpas porque sé que tenemos un tiempo si ya empezó a estar tratando de hacer esta entrevista pero como usted comprenderá a veces hay hay momentos en la vida en lo que uno entiende que debe estar en bajo perfil y no solamente eso sino también que a veces uno tiene ciertas situaciones que impiden que uno pueda a veces tener iniciativa de ciertas cosas porque puede comprometer a otras personas entonces por eso quiero pedirte disculpas públicamente que por eso esta entrevista que debimos hacerla tal vez hace un año no se había realizado pero estamos aquí dispuestos a responder lo que cualquier inquietud que tenga usted y también de personas que a través de las redes sociales realizaron algunas preguntas que bueno gracias a banto de gracia medio yo sé de lo que entiende que el tiempo de perfecto y si en ese momento no se pudo hacer pues yo entiendo que este era el momento porque ahora que se está fluyendo y en bandro y suazo muchas interrogantes que se hace el pueblo yo sé que hay muchas preguntas que tú vas a responder que la gente quiere saber y me siento más que halagado por ser yo el primer medio al que tú le des la oportunidad de expresarte a través de mis cámaras de verdad que sí es así sin más preámbulos primera pregunta de unas tantas que hay porque hay por hacer quién es bantro y suazo bueno que te digo el bantro y es un joven hijo del doctor alisander suazo y mafalda castillo nací en la duarte esquina mercedes luego mi papá adquirió una vivienda aquí en el sector las marías donde nací y me crié siendo prácticamente un niño nos mudamos allá y ahí desarrollé mi vida viendo de mi papá una entrega siempre a la parte social a la política al extremo que en un momento determinado mi papá se gradúa como médico se hace epidemiólogo abre un consultorio y al poco tiempo decide cerrarlo porque no tenía el corazón para estar cobrándole a la gente aunque en su gran mayoría acuden a un médico por necesidad no por un gusto y no tienen los recursos con que hacerlo y por eso se dedicó fundamentalmente a trabajar como técnico no precisamente atendiendo personas entonces yo crecí viendo ese ejemplo y por eso muy joven me incliné hacia la política y prácticamente toda mi vida se lo he dedicado a eso soy padre soy comerciante pero fundamentalmente y sobre todas las cosas adicional primero claro que padre soy político porque a eso le he dedicado mi vida es lo que me apasiona y así me considero no me considero una persona afortunada por por lo que he logrado en la vida lo que dios me ha permitido realizarme independientemente que todos siempre hemos tenido tropiezos pero me siento bien me siento satisfecho y sé que que todo lo que está por venir será mejor que lo que ha pasado que bueno porque estamos trabajando para eso que bueno van trae que edad tiene va actualmente para la redundancia tengo 42 años 42 años y cómo te consideras tú una persona alegre la vispaja de vez en cuando dice ver bueno que podrás 211 uno es un ser humano no es un ser humano y no pasa todo tipo de proceso ahora yo entiendo que yo vi recientemente una frase que publicaron en las redes sociales no la recuerdo para contextualizar tela perfectamente pero hablaba del hecho de que había circunstancias que no cambiaban al hombre sino que mostraban realmente lo que el hombre era y en mi caso a mi edad he pasado muchísimos procesos tanto positivos como negativos y y no por mí sino he recibido el reconocimiento de muchas personas allegadas que han reconocido en mí que aún en esos momentos más difíciles no no he variado de ser la persona que yo soy me ha mantenido firme y nunca nunca me he desmayado entonces yo imagínate uno a veces se adapta a las circunstancias y como te digo yo tengo en mi interior a veces pienso que hay cosas que yo le he dejado de vivir porque yo al incursionar en la política tan joven a veces yo con 18 años en vez de estar tal vez una actividad en una fiesta estaba en una actividad política y en algún momento me pasó por la cabeza digo guau pero pero yo parte de mi juventud la dediqué y no no la viví en sí plenamente pero de verdad no me arrepiento y soy una persona que tengo tengo esa esa virtud que que me adapto al ambiente con mis amigos soy una persona completamente afable con mi familia pero cuando las circunstancias meritan que uno sea una persona ya con otro tipo de temperamento otro carácter si tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias pero en términos generales somos una persona afable siempre con un ánimo alto y enfocado y concentrado que bueno qué qué llevó a bantroy a la vida de la política bueno como te decía viendo el ejemplo de mi papá viendo el ejemplo de mi papá crecía en ese ambiente y ya cuando tenía aproximadamente 13 años me me entregue el cuerpo y alma a eso viendo el ejemplo de mi papá fundamentalmente enfocado en el tema de la vocación de servicio porque yo me considero si hay una palabra que yo que me define que el que no es no no es una modestia pero no debo decirlo yo pero me fundamental fundamentalmente yo me yo me defino como una persona que nací para servir para el servicio entonces a través de la política es el es el mecanismo más idóneo para uno poder materializar eso ese objetivo mantras porque algunas personas les voy a decir algunas porque no todos son así no toman el mismo ejemplo que tomaste tú de tomar la política la política para servir sino que se sirven ellos mismos bueno mira mira que sucede lamentablemente en la política porque a veces yo entiendo que que aunque los políticos estamos muy desprestigiados y la gente todo se acusa que la política que la política lo primero que para que la política cambie deben los jóvenes involucrarse en la política no solamente los jóvenes también personas ya de mediana o de edad avanzada porque la política para todo el mundo porque si yo quiero cargo cambie no simplemente debo limitarme a criticarlo todo tengo que incursionar integrarme y luchar por el cambio entonces no simplemente podemos limitarnos a que todo está mal que todos los políticos son malos no uno tiene que tratar también de ver lo bueno y de buscar la manera de nosotros poder mejorar eso no simplemente criticarlo sino también haciendo críticas constructivas e incursionando en ella entonces yo entiendo que a medida que la gente vaya integrándose en las cosas irán cambiando y también ahora con el tema de las redes sociales los políticos estamos muy expuestos y debemos de manejarnos de una manera más apropiada pero en la como te decía en la política como en todo en la vida siempre hay gente buena hay gente mala hay políticos que son de un perfil y otros que son de otros pero eso va a pasar siempre no es la política eso pasa en la pelota pasa en el comercio pasa hasta en las iglesias lamentablemente eso es normal realmente se hace mencionar de la palabra de prestigio tengo entendido que aquí en este en este pueblo van y muchas personas te quieren muchas personas te odian pero yo soy de lo que entiendo que hay que ver escuchar la versión de cada quien nosotros escuchamos la versión de un pueblo referente a un problema que había pasado en tu vida pero ahora nosotros queremos escuchar tu versión la original versión y voy a empezar con esta pregunta hace un tiempo se te había nombrado un cargo muy importante la república dominicana y día de al siguiente día ya no estabas en ese lugar qué pasó ahí bueno mira hace aproximadamente ya cuatro años una situación familiar en mi hogar algo una situación que se presentó una noche en mi hogar una noche y posteriormente al día siguiente se sacó de contexto se sacó de contexto y se conjugaron algunos intereses políticos políticos fundamentalmente porque nosotros en ese momento ya había una había un rumor era era voz pública que íbamos a ser distinguido con por el presidente danilo medina con la designación más importante para la provincia peravia porque se estaban haciendo gestiones para la provincia de que la provincia tuviera un funcionario para poder canalizar las situaciones de la provincia y se habían hecho gestión en ese sentido y estábamos esperando ese decreto como usted comprenderá los intereses que tenían conocimiento de eso y que tal vez se podían sentir perjudicados o no tanto perjudicados sino que no no le convenía porque tal vez podíamos coincidir en algún tipo de aspiraciones políticas o así sucesivamente o un tema de de diferencias tan personales magnificaron un hecho a un extremo desproporcionado al extremo que que se convirtió en una tendencia porque fue dos veces originalmente el caso se manejó internamente aquí en baní porque fue un caso interno ya posterior cuando la designación y el caso se convirtió en nacional pero cuando el caso sucede aquí en baní que se arma el escándalo que sucedió aquí justamente es acervado agitado por un sector del partido que en ese momento no estaba haciendo causa común con nosotros convirtieron el caso en una bola de nieve y llegaron al extremo inclusive de publicar una foto falsa de una campaña de perú una campaña de de precisamente de violencia contra la mujer una foto farsa de una mujer maquillada completamente agredida cuando todo el mundo vio que el mismo día inclusive que a nosotros se nos dictó medida de coerción en la que en ese momento era mi esposa fue a llevarme la comida y salió donde todo el mundo la vio que no tenía ni lo más mínimo rasguño pero lamentablemente son en parte a cosas de las que uno se expone cuando decide hacer vida pública y en ese momento se armó un escándalo y lamentablemente en el momento que la designación sale nosotros nos encontramos cumpliendo todavía medida de coerción y por eso el presidente no tuvo más alternativa que derogar el decreto porque era lo que procedía en ese momento ya que lamentablemente si él no lo hacía nosotros no teníamos otra alternativa que que es renunciar porque en ese momento nuestro esfuerzo y de nuestra familia estaban concentrados en resolver esa situación y lo que avala ese es mi posición es que esa persona continuó siendo mi esposa prácticamente dos años después del problema nosotros no nos nos divorciamos hace tenemos separado un año y algo todavía no cumplimos dos años que nos separamos y no tuvo absolutamente nada que ver con ese proceso que incluso tengo entendido que luego de lo que había pasado ella fue a retirar la supuesta querella porque no había nada que dijera que tú le pusiste la mano ya no había ningún tipo de pruebas es lo que es lo que tengo entendido es así inclusive se hizo un desistimiento y ella hizo una declaración jurada donde ella explicaba la situación que lamentablemente todo se sacó de contexto y que por eso no procedía a lo que estaba sucediendo pero hay que comprender que como el caso se convirtió en tan mediático por eso nosotros tuvimos que lamentablemente ser ser destituido de la posición que todavía hoy agradecemos al señor presidente danielo medina que no distinguió con esa posición ok pero dentro de ese mismo ambiente se supone que si tú es esposa había de desmentido había desmentido lo que había pasado porque que duran tanto tiempo ahí dentro porque dura tanto tiempo preso bueno lo que sucede que las violen las denuncias de violencia de género son de orden público ok y como regularmente en el pasado se daba el fenómeno de que a veces las mujeres iban ponían una denuncia y luego iban y la quitaban tenían vamos a decir la justicia de relajo entonces para precisamente proteger y evitar que esos casos no se den lo asume la fiscalía independientemente que se haga un desistimiento la fiscalía tiene la potestad de seguir el caso y por eso la fiscalía continuó el caso hasta que gracias a dios se aclaró todo y nosotros fuimos puestos en libertad que bueno en ese mismo ambiente sobre tu ex esposa y esas cosas me llega de oídas que cupido te ha flechado es cierto no es cierto que cumplido te ha flechado bueno el que te digo yo siempre he sido un enamorado de la vida y un hombre que en mis 42 años lo he lo he dedicado siempre apasionadamente a las personas que con las que he tenido la oportunidad de compartir esos periodos pero sí puedo decirte que en este momento estoy perdida perdida perdidamente y valga la redundancia enamorado en este momento eso pero yo no voy a decir más nada señor el hombre acaba de confesar que está enamorado como se comenta por ahí las redes sociales mucho tiempo sirviéndole al ex senador wilton guerrero prácticamente tomar su mano derecha cómo está su relación hoy en día bueno déjame decirte con respecto al compañero ex senador wilton guerrero desde los años 90 porque vladimir su hijo estudió conmigo desde la primaria hasta que terminamos la secundaria su hija y de es una de mis mejores amigas al igual que su esposo lenin que prácticamente pudiéramos decir que conjuntamente con martín peña es mi mejor amigo hay una unión familiar un vínculo familiar políticamente si teníamos una relación que no era en ese tiempo tan estrecha pero ya a partir del año 2005 a través de su hijo vladimir yo empiezo a trabajar ya políticamente y políticamente y en él y ya como senador ya en términos legislativos con él como su asistente desde el 2006 hasta el día que fue que concluyó su periodo ahora en el 16 de agosto del 2020 su asistente su jefe de campaña su mano derecha un hijo es una persona al que yo le agradezco mi vida se divide antes políticamente y también en términos personales porque es como si fuera un padre para mí antes y después de wilton guerrero ok ahora como usted comprenderá la vida se vive por ciclos y ya nosotros entendemos que debemos arzar nuestro propio vuelo que aunque lo hemos hecho anteriormente pero era siempre bajo la sombra bajo las alas de él ya nosotros hemos nos hemos independizado y aunque políticamente por ejemplo ahora estamos coincidiendo porque estamos consiguiendo en el proyecto de haber martínez pero ya no pertenecemos al mismo equipo político si coincidimos en términos de haber martínez pero ya políticamente no estamos en el mismo equipo porque como te decía por ejemplo para para redundar en la parte de la entrevista porque dure tanto tiempo para darte la entrevista mi relación tan cercana con él comprometí en ese momento cualquier cosa que yo pudiera decir lo comprometí a él aunque no fuera así en términos reales pero la gente puede decir bueno si iván truy lo dijo es porque wilton está de acuerdo entonces yo por eso me limitaba me privaba muchas veces de hacer apariciones públicas en términos personales para no comprometerlo a él pero la relación con él en términos personales es una relación estable aunque en términos políticos estamos consiguiendo con abel martínez pero ya no formamos parte del mismo equipo político ok una pregunta muy comprometedora es cierto que en algún momento de su de su amistad dentro de la política de la política él te había atislado como una persona traidora bueno no no específicamente como traidor lo que sucede es que lamentablemente cuando van pasando procesos y uno va políticamente ya tratando de ganarse un espacio surgen muchos intereses no precisamente de él sino de gente que están en el entorno y levantan un sinnúmero de informaciones y calumnias de aquí para allá de allá para acá y a veces perjudican y afectan la relación que uno tenga con una persona pero específicamente el senador wilton guerrero y yo nunca hemos tenido una conversación y respetuosa nunca en la vida él a mí nunca me ha hecho ningún cuestionamiento personal ni yo a él puede ser que alguna persona comente una cosa otro comete en otra pero todo el que me conoce a mí sabe cómo yo me comporto y yo entiendo que sí que sea algo que reconoce el pueblo ha sido de mi fidelidad y mi entrega no sólo a él sino a su familia y yo tengo que decir que también ellos conmigo porque si yo políticamente logré escalar se lo debo fundamentalmente a wilton guerrero porque lamentablemente a veces la gente trabaja mucho y se afana mucho pero si usted no tiene los canales para para canalizar las cosas no lo logra y yo fui distinguido por wilton guerrero y todavía lo soy toda la vida me distinguió por encima prácticamente de todo el mundo por encima prácticamente de todo el mundo y eso yo lo valoro y lo respeto y lo voy a valorar hasta el último día de mi vida mantro y una persona entregada desde sus inicios a la política al servicio hay personas que en algún momento de su vida todavía hoy en día tienen el pensamiento de que tú eres una persona arrogante presumida repotente porque te manejaba bajo las alas de del ex senador wilton guerrero se te comparaba se decía que tú tenía ciertas potestades porque tenía su 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 seguridad es cierto es bueno que te digo definitivamente cuando uno asume posiciones tiene que a veces enfrentar intereses porque así es la vida y uno no está aquí simplemente para ser gracioso si uno tengo una posición tiene que asumir posición responsable porque yo no estaba ni para con ni para que tú tuviera contento ni que estuviera contento él ni él sino simplemente para defender los intereses que en un momento determinado no entendían que eran los más sanos entonces puede ser que alguna persona en algún momento se sintiera aludida por nosotros porque nosotros nos parcializamos por una posición o la otra pero en términos generales yo creo que no porque si todo el que trata a wilton guerrero sabe que es una persona sencilla y en el caso nuestro la ventaja a veces de vivir en un pueblo es que independientemente de que te levanten o no una calumnia o haya una percepción equivocada la gente trata a uno y la gente sabe verdaderamente cómo es uno cómo uno se comporta si uno es arrogante si uno es prepotente si uno es humilde o sea la gente puede lo que yo sería una inmodestia a mí a venir a decir aquí como yo soy yo entiendo que van y me trata van y me conoce y siempre andamos en la calle la gente puede tratar a uno y se va a dar cuenta verdaderamente cuál es el verdadero bantro y yo me siento afortunado me siento rico millonario de amigos porque todo el que me trata siempre quiere estar cerca de uno no no porque estábamos en el poder inclusive después de porque en un momento determinado la gente puede decir bueno hasta estar cerca de bantro y ahora es hasta un problema y ha sido todo lo contrario cada día mi círculo de amigos lo que hace que crece y me siento afortunado en ese sentido yo entiendo que eso habla muy bien de de la forma como nosotros no manejamos pero eso no me corresponde a mí venir a decir aquí si yo soy humilde no simplemente el pueblo debe valorar como nosotros no nos comportamos ok sabes que cuando subí tu foto hubieron personas que tomaron una iniciativa y hacer otro que uno que otros comentarios tanto públicos como como privados que entiende que debería de mejorar bantro y en su vida personal para que ciertas cosas que han pasado no vuelvan a suceder bueno mira lo primero que yo entiendo que independientemente de que en un momento por sugerencia de las personas que nos estaban asesorando no no querían que nosotros aclarar amó el tema de lo que sucedió en mi proceso mucha gente por eso puede estar confundido inclusive te decía de la foto que voy a tratar de conseguirla para enviarte la visita puede incluir en la entrevista porque si tú eres de san cristóbal o eres de matanza de denisado dice guau pero mire esa foto dios mío entonces son cosas que es importante que se aclaren para que simplemente no digan no está diciendo que no es muy bueno decir que no pero mira como como esa situación entonces es importante que esas cosas se aclaren para que mucha gente que tiene tal vez una percepción equivocada de lo que sucedió en ese momento y por eso cuestionan a uno sin si no de una manera negativa sino perdón no de una manera malintencionada sino simplemente porque se dejaron llevar de lo que fue una ola mediática en ese momento y nosotros no aclaramos eso por eso te agradezco la oportunidad que tú me brindas en tu tan visto medio gracias para para nosotros poder aclarar eso y ya fuera de esa parte en términos personales claro que sí yo creo que uno cada día debe de ir mejorando debe de ir evolucionando adaptándose a los tiempos y tratar de ser cada día mejor que de hecho la foto fue mostrada en primer impacto y no tiene dentro de lo que he escuchado no tienen nada que ver con ustedes porque son personas diferentes o sea no se parecen en nada no recuerdo específicamente si en primer impacto pero yo sé que en medios nacionales salió la foto y todo se distorsionó pero gracias a que todo se aclaró hemos podido continuar nuestra vida inclusive en el año 2019 que estuvimos dando por la precandidatura diputado estábamos punteros en las encuestas es para nadie un secreto que teníamos el carril adentro lo que para nosotros no llena de satisfacción porque el pueblo verdaderamente valoró y ha valorado nuestra trayectoria no se dejó involucrar por eso y nosotros simplemente por un tema de prudencia y por no perjudicar al partido y en ese momento también tratando de concluir ya lo que era ese proceso judicial decidimos posponer nuestras aspiraciones posponer posponer para el futuro en nuestras aspiraciones que bien se considera bantro y suazo uno de los jóvenes más influyentes y exitosos de la provincia peravia bueno yo diría que la provincia peravia es una provincia afortunada porque tiene una cantera de jóvenes incursionando en la política al extremo que en el proceso pasado el un joven precisamente fue el más votado no solamente de la provincia sino prácticamente desde uno de los más votados del país que habla muy bien no solamente del liderazgo joven de la provincia sino también de la provincia como valora a la juventud que le tuvo un voto de confianza a una persona que en ese momento no había ocupado todavía una posición de principalía y le dieron su apoyo y yo entiendo que decir si yo en mis éxitos o no yo entiendo que no me corresponde a mí y venir aquí a decir si yo he sido exitoso porque mi vida está ahí y todo el mundo sabe lo que uno ha hecho lo que no ha hecho y ya el pueblo que valore esa parte que tú me pregunta ok consideraba antroisoazo más adelante aspirar a algún cargo político bueno como te decía anteriormente nosotros tuvimos que posponer nuestras aspiraciones en el proceso pasado pero claro que sí porque la vocación de servicio que nosotros hemos enarbolado y que aprendimos de nuestro padre de nuestra familia de mi mamá también que siempre fue una mujer comunitaria y claro que sí siempre que se nos dé la oportunidad y que tengamos la oportunidad de estar en posiciones donde uno pueda cada vez más servir a la gente vamos a estar dispuestos a estar en la primera línea de batalla para poder estar siempre materializando los sueños de mucha gente que tal vez lo que necesita es es una oportunidad en su debido momento haremos ya un anuncio específico de cuáles son nuestras pretensiones en función de lo que uno entienda que el pueblo y las personas que están cerca de uno entiendan que sea lo más apropiado en ese momento era hubo una pregunta que me hicieron con respecto a alguien muy importante en la república dominicana cercano a ti y me dijo que si es cierto que el presidente danilo medina te había pedido que fuera alcalde bueno que fuera alcalde no que aspirar al calde aspirar alcalde pero la decisión no depende de aspirar alcalde no esos son esos son rumores que la gente tira siempre viven planteando cosas tú sabes que que ya lo primero que el compañero danilo un compañero abierto que no le va a coartar su oportunidad a nadie pero ya los tiempos han cambiado porque ya no se puede no se puede uno que cegar y plantear una posición que fulano me dio que fuera no me dio que fuera no me apoya no aquí cada quien va a lograr sus cosas en función de sus méritos y como te decía no tenemos una decisión definitiva con respecto a abaní aunque si lamentamos mucho porque tú sabes que teníamos un vínculo muy cercano con conchacho landestoy y a veces cuando uno sale a la calle y ve ciertas cosas uno uno se siente indignado y ve a su pueblo querido su pueblo que yo te digo yo cuando tuve que vivir en la capital es un tiempo de mi vida que vi en la capital yo todos los fines de semana cada vez que había un día libre y yo arrancaba para van y porque yo me siento van y lejos de corazón eso yo primero que todo soy van y lejos entonces uno ve ciertas cosas que lamentablemente entiende que no están apropiadas en el municipio y no y no se siente bien no se siente cómodo ok y vamos a ver qué decisión tomó no más adelante pero danilo medina a mí personalmente no nos ha pedido que aprire ni a eso ni a nada independientemente de política tengo entendido que eres una persona muy exitosa en el área del comercio bueno tanto como exitoso yo no diría porque en realidad yo no le he dedicado mi esfuerzo al comercio los como claro que he tenido que ser comerciante porque hay que vivir de algo y de la política necesariamente uno no va a vivir pero es prácticamente el área comercial la manejaba la que era mi ex esposa ya nosotros hemos incursionado si en otras áreas después de nuestra separación pero no 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 pudiera decirte que me considero una persona exitosa en el comercio porque no he dedicado los esfuerzos de mi vida a eso en verdad no aunque sí claro que si fuimos somos y seremos comerciantes porque de algo hay que vivir exactamente cómo está tu relación cómo está tu relación ahora mismo actualmente con tu ex esposa de las mil maravillas imagínate me dio el tesoro más importante en mi vida que son mis cuatro mis cuatro hijos y estamos como dicen por ahí de paños y manteles coincidimos frecuentemente tanto en la iglesia porque tanto ella como yo visitamos la iglesia de nuestro amigo lenin en la pastora y de visitamos con concierta frecuencia la iglesia y coincidimos también actividades de los niños ya que mantenemos una comunicación fluida y todo de las mil maravillas que bien que espera dar van troi para este nuevo año que viene ahora un año cargado de muchos compromisos de mucha convicción nueva visión que espera dar van troi para este pueblo que está la expectativa de lo que de lo que es van troi suazo bueno yo entiendo que seguir haciendo el esfuerzo por dar siempre lo mejor de uno lo mejor de mí concentrar mis esfuerzos en en poder nuevamente que el país retorne al rumbo de del crecimiento del bienestar del progreso para nadie es un secreto que estamos en arbolando la bandera del compañero abel martínez ahora que entendemos que es la persona que puede nuevamente llevar la república dominicana por los linderos de crecimiento nosotros como partido nos estamos reestructurando cometimos errores no somos perfectos yo entiendo que todos los procesos lamentable que el partido está viviendo ahora alguna en tema de difamación de querer vendernos prácticamente quieren llevar al extremo de vender que ser pele de esta es una vergüenza y no es así nosotros cometimos errores tenemos que reivindicarnos muchísimas cosas tenemos que mejorar como partido y la gestión que tuvimos pero definitivamente es innegable que danilo medina fue el mejor presidente que ha tenido la república dominicana y el pld el pld como partido hicimos muchísimas muchísimas sobras muchísimas transformaciones que necesitaba la república dominicana y el pueblo hoy lo está viendo y lo está valorando eso y tenemos que que claro corregir de los errores no fuimos perfectos cometimos muchísimos errores pero independientemente de eso el pld es el partido que más ha hecho por este país y abel martínez el hombre definitivamente para recuperar el rumbo que verá tengo una pregunta no menos importante pero creo que debes de explicar que dentro de lo que tú haces que es política y comercio entre otras cosas tienes un gran apoyo de muchos empresarios peloteros políticos médicos que en algún momento te puedo decir que yo pensé que no era así pero si me he dado de cuenta de que si tienes un gran apoyo en eso en ese tipo de ambiente esos ambientes y no solamente en ese ambiente también motoconcho y campesinos y y evanista y usa de todos los sectores si por eso te decía que yo me sentía afortunado porque en el momento que tal vez pasé el proceso más difícil de mi vida se mi amigo iráldi que dios lo tenga en su gloria mi amigo mi hermano mi amigo martín peña tuvieron la iniciativa de visitar esos amigos para generar un movimiento de apoyo a nosotros que todavía hoy existe porque estamos aglutinados en un grupo de whatsapp y nos reunimos frecuentemente donde están en las personalidades tal vez más importantes o una gran parte de las personalidades de la provincia que nos dieron en ese momento su apoyo y si es así somos afortunados en ese sentido y en su debido momento eso ya saldrá a la luz pública para que la gente vea y no solamente su debido momento todo el mundo vea uno con quien uno comparte con quien con quien uno se relaciona y todo el mundo sabe que nosotros solamente necesitamos la brechita y la oportunidad para que esos sectores que se sienten identificados con nosotros no precisamente por nuestra linda cara sino porque siempre hemos estado ahí dando el frente dándole apoyo y canalizando sus necesidades tanto de aquí para allá como allá para acá se sienten identificados con nosotros y en su debido momento van a poder canalizar a través de nosotros sus necesidades sus inquietudes sus apetencias de poder tener una persona en la que ellos se sientan representados que bien ya para terminar ya vamos a terminar si vamos a terminar alguna otra pregunta que quiere que te haga mira yo sé que vuelvo y te lo repito yo sé que hay personas que te odian y esas personas que te que te aman que dan todo por ti pero yo no necesito que tú me dé una palabra al que te quiere y el que te apoya porque yo sé que siempre van a estar ahí sino esa persona que entienden que tú eres una persona mala tosca que no te soporta tanto en el ámbito político como en el ámbito personal yo necesito que tú me dé unas palabras a esas personas bueno yo yo no yo no sería tan extremista decir que odian a uno tal vez la palabra apropiada sería que adversan aún porque adversan a uno porque hay que entender que automáticamente uno fija posición si tú quieres que sea rojo y el otro quiere que sea verde bueno hay que entender hay que respetar el derecho al otro por ejemplo yo soy escogidista y a mí por el escogido hay que matarme yo soy escogidista porque si ya viene que convencerme de lo contrario lleva ahora ya políticamente yo entiendo que uno asumir una postura no debe circuncribirse que yo soy de un partido porque soy no es así no uno tiene que tener un convencimiento de que sea ese partido o esa persona que garantice los intereses del pueblo entonces yo lo que le pide esa gente que que tal vez profundice más con uno le den más seguimiento a uno y se convencen y se entienden tal vez que pueden hacer alguna crítica constructiva para uno cambiar algo que lo hagan pero no asumir una posición radical porque si la única posición radical que yo tengo mi vida es con el escogido después todo lo otro uno está dispuesto a flexibilizar mira yo necesito como estamos ya diciembre primero de diciembre una palabra de reflexión al pueblo vanilejo estamos víspera de navidad ha empezado ya una una esta una época desde desde el año muy importante muy buena las palabras sabias para esas familias personas que están desde abajo que lo están intentando que no lo han logrado todavía y esas personas que ya están en las cúspides y que pueden ayudar a los demás unas palabras para ese pueblo por favor no precisamente si hemos seleccionado este este entorno navideño muy lindo por si es muy lindo que según él según el dueño dice el que el segundo mejor de la provincia después del que él tiene su negocio verdad vamos a reservar el sitio donde estamos bueno si déjame decirte tú sabes que el mundo ha vivido no solamente van y el mundo ha vivido un momento que uno nunca pensó que había algo así eso solamente uno lo veía en política perdón en películas que era el tema de lo que hemos vivido con el cob y 19 eso definitivamente cambió el mundo revolucionó el mundo y no nos lleva a reflexionar a todos de que las cosas han cambiado de que el mundo definitivamente tenemos que estar preparados para cualquier cosa y yo entiendo que debemos todos llevarnos a reflexionar unión familiar tratar de que de ese tiempo que lamentablemente perdimos por el cob y recuperarlo ponernos positivo luchar buscar la unidad familiar y entender que la vida continúa que tenemos que superar olvidarnos de eso poner nuestra vacuna y seguir adelante y que cada joven así como nosotros hemos podido escalar y crecer en la vida entienda que nadie le va a regalar nada que uno tiene que luchar por lo que uno quiere que uno tiene que luchar mira yo siempre digo que cuando una persona me dice a mí al mediodía tengo hambre tengo un amigo que vivo peleando con él por eso porque tiene que comer a las 12 tiene que comer a las 12 yo digo martín tú tienes que entender que lamentablemente cuando uno está detrás de un propósito no puede haber horario no puede haber nada porque usted tiene que luchar por su sueño es una persona extremadamente trabajadora pero a veces dice no tengo que comer ahora tengo sueño entonces esas cosas que cambiar uno tiene que enfocarse en el propósito y cuando uno se enfoca que si las cosas no salen como una espera por lo menos que no te quede remordimiento en tu conciencia de que fue por una dejadez realmente hay que enfocarse completamente y tratar de uno lograr lo que uno quiere luchar por lo que uno quiere que bien cuanto de gracias por la oportunidad más que halagado de verdad que si suscríbase al canal de le like comente comparta una pregunta inquietante antes de irme te sentiste cómodo con la entrevista no no como dicen seguro sí 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 te lo agradezco gracias primero adiós y después a ti pues nuevamente por ponernos tu medio a nuestra disposición a mí y esperamos ya el próximo año nuevamente cuando ya tomamos una decisión definitiva con el tema político cualquiera no es importante es relevante que tú nos de una oportunidad ahí hay ciertas cosas que no quise tocar en esta entrevista porque entiendo que no es el momento pero ya luego más adelante vamos a ampliar un poquito más en la entrevista porque hay cosas que realmente de en tu vida personal y no tanto en política sino en tu vida personal necesito saberla o yo quiero saberla de manera personal señores suscríbase de le like comente comparta hacer hasta la próxima van troy suazo su versión y